Ya no estás más a mi lado En tu corazón, en el alma solo tengo soledad Y si ya no puedo verte, porque Dios quiso quererte Para hacerme sufrir más Siempre fuiste la razón de mi existir Adorarte para mí fue religión Y en tus besos yo encontraba el calor que me abrindaba El amor y la pasión Es la historia de un amor como no hay otro igual Que me hizo comprender todo el viento del mar Y en la tua luz a mi vida Apagándola después Ay, qué vida tan obscura Sin tu amor no viviré Ya no estás más a mi lado, corazón Y en el alma solo tengo soledad Y si ya no puedo verte, porque Dios me hizo quererte Para hacerme sufrir más ¡Gracias! ¡Gracias! Música Es la historia de un amor como no hay otro igual Que me hizo comprender todo el viento del mar Que la dual usa mi vida apagándola después Ay, qué vida tan oscura Sin tu amor no viviré Ya no estás más a mi lado, corazón En el alma solo tengo soledad Y si ya no puedo verte Porque Dios me hizo quererte Para hacerme Sufrir más Sufrir más